Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Yo te pongo a triunfar con esta persona, yo te pongo a salir adelante hermanito mío, hermano querido, hermano del amor de mi alma, de mi espíritu, te transmito este consejo, mi teléfono en Colombia, el 320-257-0666, soy joven para los jóvenes, viejo para los viejos, joven de edad, viejo en conocimiento. Queridos hermanos, ustedes que tienen un familiar al borde de la muerte, ustedes que tienen un familiar desahuciado por la ciencia médica, en cualquier lugar del mundo, llámame ahora mismo, trabajo con el espíritu del sanador de sanadores, trabajo con el espíritu del rey de la salud, trabajo con ángeles de luz, con energía, con fuerzas espirituales, trabajo también con el ángel de la muerte, si usted tiene un enemigo que lo amenaza, si usted tiene una deuda que no puede o no quiere pagar, yo le soluciono ese problema, yo por medio de brujería, extermino enemigos, jueces en procesos, testigos, sapos, toda clase de personas que a usted le hagan daño, como es que un espiritista maneja las dos ciencias, porque soy como la nueva era, pregúntese usted, querido hermano, aumentará la ciencia, dijo el profeta Daniel, para beneficio de la humanidad, pero póngame mucho cuidado, en lo que le digo hermano, por un agua, directamente, sale lo que va a salir, pues el agua sale en las cosas negras, y entran las cosas blancas, yo a usted, si está desahuciado a su familiar, le doy un líquido transparente, y él por la orina, por la defecación, por cualquier orificio de su cuerpo, botan espuma negra, el mal que tiene, si es un tumor y está programado para cirugía, yo directamente lo curo, sin necesidad que le eche un cuchillo, pero si usted quiere ir al médico, puede acercarse también, y por medios espirituales hago que esa operación fluya positivamente, lo que usted quiera, lo quiero yo, lo que usted sé, lo hago yo, porque tengo el conocimiento, tengo el don, tengo la preparación espiritual, soy el tesoro para su vida, usted es la persona que necesita de mí, usted es la persona que yo estaba esperando para curarlo, esta es la misión, que el mundo, la madre naturaleza, me ha